Entérate, 60 segundos, con Paulita. Scoop, la película de Scooby-Doo para el 2020. Se estrenaría el 15 de mayo, directamente por internet. En esta película de animación se fijaría a la época de cómo se conocieron unos jóvenes Shaggy, Fred, Vilma y Daphne. Antes de comenzar su aventura en grupo resolviendo misterios, junto al famoso perro de Hanna-Barbera. Scooby-Doo-Bee-Doo. Queen más Adam Lundberg tocan You Are The Champions. Desde sus casas, una nueva versión sin bajo ni teclados de la banda inglesa. Lo transformaron para esta ocasión en You Are The Champions. Ustedes son los campeones, haciendo así un homenaje a todos los que luchan contra el coronavirus. Y por supuesto, ya está disponible por las redes sociales. WhatsApp y la Organización Mundial de la Salud lanzan Juntos en Casa una nueva colección de stickers. La iniciativa tiene el objetivo de expresar varios de los momentos y emociones por los que pasa actualmente la humanidad debido a la pandemia del coronavirus. Samsung introduciría en sus relojes inteligentes una aplicación propia con función para monitorear la presión arterial de sus usuarios. La Real Federación Holandesa de Fútbol confirmó a finales de abril el final de la temporada de la Eredivisie, después de que el gobierno anunciase que no se podrían disputar partidos antes del primero de septiembre del 2020. Esto fue 60 segundos y un poquito más. Yo soy Paulita. Hasta la próxima.